La canción de Pinocho surge, si vos querés, fue el gran responsable, que hoy por hoy es el himno del club, que se canta en los vestuarios, se canta en la salida, en la entrada, cada vez que los jugadores precisan darse ánimo cantan esa canción. Eso fue, que lo impuso fue el pato marén, que en las concentraciones todos cantábamos, y Ramiro González tocaba la guitarra, y él, como era mayor que el plantel, cantaba canciones de la época del 30, no sabían, entonces cantaba esa canción, que es una canción que cantaba en una murga. Un día que íbamos cantando en el ómnibus con Marenco, y quedó, siempre andábamos como estábamos todo el día, ya andábamos haciendo chistes y cosas, y dándole un poco de alegría a la cosa, porque uno vive de esa manera, entonces, a raíz de esa concentración y cosas, también salió el tema del Pinochet, que hasta hoy creo que todavía lo canta por hombro cuando jugaba la copa. Y tanto se rieron todos del pato, que siempre pedía, y la única que sabía era esa, que después se empezó a transformar un poco esa canción como en broma, se empezó a cantar antes de salir, porque le pedían al pato que la cantara, y él la cantaba. No salíamos a la cancha si todos en el vestuario previamente no cantábamos la canción de Pinochet. Después que entrábamos a la cancha y que cantábamos el Pinochet, se nos ponía la piel de gallina y entrábamos a la cancha, yo me emociono porque me acuerdo de todo eso, y no perdían, no perdían. Y en una arenga, viste, antes de los partidos se cantaba y vamos arriba y dio resultado tremendo. Mirá que vamos arriba, vamos arriba, te da una fuerza tremenda y salió así, la verdad. Y ganábamos, cantábamos la canción y ganábamos, y cantaban el Pinochet y el Pinochet ya lo pasaron, porque la canción dice, y Pinochet sonriendo despertó, entonces ya le cambiaron y le pusieron tipo hongo, sonriendo. Entonces fue un poco, la historia de ese muñeco fue un poco la historia del club, que fue un club que arrancó del medio de acá, que nunca había ganado nada, con jugadores todos locales, y de a poco fue reviviendo y reviviendo y terminó. Entonces, un poco que asociamos la historia del Pinochet con la historia del club. Y quedó como el himno, y hasta el día de hoy, yo estoy seguro que lo cantan niños que no saben ni por qué es. Y vos ves en el porongo del Pinochet con el escudo, y todo surgió porque el Pato Marenco era una de las pocas canciones que sabían. Y cada vez que le tocaba cantar a él, cantaba esa. Esa es la realidad de cómo después se transformó en el himno, en el himno del canto que cantan cuando van a salir a la cancha. Es como un himno que los jugadores lo tienen, como un canto de guerra, como el jaca para los nozelandeses, para nosotros es eso. Muchas cosas, pero bueno, yo canto así, ¿cómo no lo voy a contar? Decía...